Música Queremos contarles, expresarles cuál es nuestro sistema de trabajo y poder, digamos, manifestarles y pedirles el apoyo para aquí en Extremadura que se intente desarrollar y plasmar una ley propia de la lengua de signos de cara al futuro y en el Parlamento poderla presentar. Buenos días. Hoy es el Día Internacional de Concienciación del Autismo y desde aquí quiero expresar también mi apoyo institucional y personal y mi máxima colaboración a todas las personas que sufren autismo en cualquiera de sus grados, como así también a todos los familiares de las personas que lo sufren. Lleva mucho tiempo el Parlamento de Extremadura colaborando con FESAS a través de convenios, convenios institucionales. Los plenos de la propia Cámara se hacen simultáneamente con lenguajes de signos también. Muchos actos dentro de la Cámara también se hacen con lenguajes de signos. Los convenios los hemos ido renovando mutuamente y los hemos defendido en situaciones realmente difíciles, muy complicadas, el presidente lo sabe. Situaciones de crisis económica en la Cámara Legislativa donde ha habido que apretar también el cinturón económicamente hablando y hubo que bajar el presupuesto de la Cámara a aminorarlo un 17%. En cambio, no se aminoró, no se tocó sustancialmente el convenio. En el Parlamento de Extremadura también estamos concienciados de esta situación y vamos a seguir apostando fuertemente por esta integración. Son personas que tienen una dificultad física pero que son extremeños y extremeñas como el que más, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, con los mismos deberes. Gracias. 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 Gracias, soy Fernando.